Aterran a todo el barrio. Es un aguantadero de chorros. Maltratan a los nenes y matan perros. En vivo, escrachan a los violentos. Estamos con Ulises trabajando en vivo y en directo. Buenas tardes Ulises, ¿qué está pasando? ¿Qué tal? Un saludo a todo el piso. Me encuentro acá en la esquina de Sopardo y Bermejo, en la ciudad de Mar del Plata, como bien indicaban. Porque bueno, hubo un escrache acá a unos vecinos porque claramente son delincuentes. Ya habían sido echados del barrio de La Perla. Cuando hablamos con fuentes policiales, por ejemplo, no daban muchas precisiones. Por ahí, dato no menor, dentro de lo que es los grupos de prensa, este hecho no lo nombraron. Se habla de que la seguridad municipal está detrás de esconder a estas personas que ya han robado a varios de los vecinos, como se encuentran acá. Muchos se autoconvocaron. ¿Por qué? Porque es demasiado... Sí, ahí estamos viendo las fotos también de la casa totalmente escrachada. Toda la vecindad, como vos decís, todo el barrio que se juntó ahí. Hablemos con los vecinos, a ver cuál es la situación, qué les pasa a vivir con estos... Acá vamos a hablar con uno de los vecinos para que les comente lo que vienen siendo estos hechos de inseguridad a una de las víctimas. Les dejo ahí conectado al piso. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, ahí estamos, sabiendo, están conviviendo con delincuentes a diario. Contanos cómo es vivir con esta gente, qué es lo que pasa. Lamentablemente estamos viviendo una situación que realmente... Nosotros somos un barrio de trabajadores, las cuales todos madrugamos para salir, todos los días a trabajar. Todos tenemos chicos, todos tenemos menores. El barrio acá, la gran mayoría, vive 20, 30, hasta 50 años viviendo en el barrio. Y hoy nos encontramos con esta situación de esta gente que no son del barrio, es más un aguantadero que otra cosa. Y lo que va de estos últimos 15 días nos hemos encontrado con robos de batería, toda rueda con escalamiento hacia los paredones. Todo lo que es en la zona, herramientas, acá hay talleres, nos encontramos en la zona del puerto. Muchos vecinos, cada uno que sale a trabajar, hemos visto que tienen camiones con los cuales trabajan acá en el puerto para hacer flete de hielo, un montón de cosas, varados, perdiendo el día, el jornal laboral. Y ya cansa, porque no es un robo al azar, sino que directamente esto es de todos los días. Bueno, a ver, sí, te pregunto porque vos estás, lo que estás diciendo es lisa y llanamente, carta abierta, luz verde para que afanen allí. No son del barrio, utilizan la zona para robar, para aguantarse, para esconderse. Y ustedes, bien, gracias. Los vecinos no les importan a nadie. Ahora, ¿cuál es la casa? Mostrame la casa de estos, que salgan en Televisión Nacional. ¿Dónde es? Que den la cara, ahí está, mirá. Chorros, tranzas, asesinos. Y está muy bien que ustedes, los vecinos, los denuncien, porque si no, esta joda no termina nunca. ¿Cómo es tu nombre? Mi nombre es Federico. Federico, son muy valientes y ustedes, los vecinos, lo son. Porque la verdad que vos estás expresándote contra tipos que no les importa nada. Mirá, maltratan a los nenes, matan perros, roban autos, roban ruedas, roban a las casas. Es gente violenta, digo, ¿les da miedo hacer este escrache y hacerlo público también? No, no, ya cuando rosa lo delictivo donde nosotros tenemos chicos, ya no importa. Claro, se mete con tu familia. ¿En qué barrio vamos a criar a nuestros hijos? En un barrio con delincuentes, donde no podés salir. ¿Y pero dónde están ahora? ¿Están ahí? ¿Quién está en esa casa? Hoy nosotros temprano hicimos un escrache pacífico, que cayó un móvil que llamamos nosotros mismos, para que vean que no hay ademanes, ni mucho menos. Sí, el tema hay que ver si esto los frena, esto detiene a estos delincuentes. En su momento, cuando llegamos, sí, salió con un palo, váyanse, váyanse. El tema es que no nos vamos a ir, los vecinos no tenemos miedo, somos más de 30 por ahí, podemos llegar a ser muchos más, pero están trabajando. No, no, de acá mismo sabemos que a esta gente ya les han hecho allanamientos anteriormente, ahora está viviendo gente que viene y hace de aguantadero esto, están parando acá. Pero bueno, nosotros ahora ya tenemos más de 5 o 6 denuncias de robo hechas acá en Comisaría Tercera. Claro, y no pasa nada, no sirve de nada. Y esto se ha generado ya este fin de semana, viernes, o algo para que no actúe. Nosotros vamos a dejar que la comisaría actúe por oficio, como tiene que hacer con tanta denuncia, y si no con los vecinos vamos a ir a radicar la denuncia directamente a Fiscalía. Ahora, ¿podemos acercarnos a la casa? ¿Podemos tocar timbra, a ver quién está, qué tienen para decir? En Crónica siempre mostramos las dos caras de todo. Claro que sí. Queremos ver quién está. Mirá, salir no van a salir, porque te cuento. Nosotros ya, el cansancio con esta gente es que el día viernes, sí, sábado a la madrugada del viernes, le robaron una cubierta de una camioneta a una de las vecinas, haciendo escalamiento en un paredón frontal. Una cubierta. Al otro, eso fue a las 3, 4 de la mañana, tenemos identificado un auto sin patente que merodea a paso de hombre por todo el barrio. Disculpe, no, es terrible, sí, es vivir con la delincuencia. Ulises, perdón que te moleste, pero si no, digo, vos te podés acercar por tu lado, por ahí te responden, solo, si el vecino no se anima o no quiere acercarse, para ver si sale alguien a dar la cara, a decir algo, a dar alguna explicación, aunque está todo muy claro por lo visto. A ver, el timbre por ahora no tiene, está trabado, si lo pueden ver, lo sé que lo trabaron hoy. Manos, me aplauda. Yo ya había intentado, yo ya había intentado golpear las manos. Ya, a ver, golpeemos, a ver, porque también por ahí están mirando crónica. Y salen a hablar. Ya llamaron al 911 para proteger la vivienda, ¿eh? ¿Quién estamos? Porque siempre pasa de los delincuentes a los que terminan llamando. Sí, claro. Sí, claro. Dato no menor, uno oficial de la policía, Virginia Luján Sosa, que nos comunicamos desde acá para poder, básicamente, donde ahí están aplaudiendo a los vecinos también. Se pueden ver personas, pero no están saliendo. Claramente no habían dicho que también había ventas de estupefacientes cuando estaban en el barrio La Perla, lo cual es un detalle no menor. No, para nada. Y otra de las cosas que había sido muy raro, por eso mismo, nos intentamos comunicar con la Seguridad Municipal. Acá es Horacio García, quien es el Secretario de Seguridad Municipal, con quien nos intentamos comunicar, porque ellos tienen que pasar todas estas partes para que nosotras podamos hacer las notas correspondientes. Claro, bueno, Ulises, mientras te quedás ahí, a ver si sale alguien a dar la cara, aguantanos. Aguantanos un segundito que ya volvemos, ¿sí? Gracias. Nosotros vamos de un lado al otro, con otra placa roja, con otro último...